Hola, aquí vamos a, ya tenemos nuestro comal muy caliente, vamos a poner nuestros tomatillos, porque hoy vamos a preparar carne en su jugo, vamos a poner todos los tomatillos y de 5 a 6 dientes de azúcar, chiles verdes, es depende de lo que quieran ustedes lo picoso, un pedazo de cebolla y vamos a dejarlo todo bien, bien bien asadito, ahorita regresamos, tenemos una cacerola ya calentando, vamos a agregarle muy poquito aceite y vamos a agregar nuestro tocino, tocino partido ni en un cuadrito, y vamos a dejar que se doren, que estén bien doraditos, tenemos nuestros tomates aquí, ya bien asaditos, los vamos a poner en el vaso de la licuadora, todos nuestros tomates, todas nuestras cosas, la cebollita, todo bien asadito, esto le va a dar un sabor especial a nuestra carne en su jugo, y lo vamos a reservar un rato, porque después lo vamos a utilizar, vamos aquí a nuestro tocino, miren ya quedó un chicharrón sabroso, vamos a sacarlo todo, y vamos a dejar este aceite, porque ya soltó todos sus jugos y lo vamos a aprovechar, este mismo aceite que soltó la grasita que soltó el tocino, vamos a poner nuestras cebollitas cambray, les voy a dar un sabor especial, ya están nuestras cebollitas, así las quiero de asaditas, ya soltaron tu sabor, las vamos a sacar, y vamos a aprovechar este aceite, con mucha grasa, hay que sacarle poquita grasa, para que no nos quede tan aceitoso nuestro platillo, en cuadritos, son filetes de red, muy delgaditos, aquí lo vamos a dejar que sea como un tipo sellado, no queremos que se dore mucho, es un tipo sellado nada más, y ahorita lo dejamos, y ahorita volvemos a nuestra salsa, le agregamos cilantro, bastante cilantro, con todo este tallo, le agregamos muy poquita agua, y ahora si empezamos a moler, vamos a agregar la salsa, miren ya soltó, si se fijan ya soltó toda la, es un juguito de la carne, ahora si vamos a agregar la salsa, le agregamos agua, cucharaditas de nor suiza, vamos a moler una pizca de cominos, bien moliditos, para ponérsela a la carne, a nuestra carne, recuerden que hay que probar de sal, ahorita que suelte su primer error, y también les recuerdo que el no suiza es salado, mezclamos todo, y lo vamos a dejar por 25 minutos, faltan 5 minutos, para que se termine el tiempo, en este punto vamos a agregar el tocino y las cebollitas, ahora si, vamos a dejar que se termine, el tiempo, voy a poner frijoles de la olla, aquí ya los tenemos calentando, ahora si, vamos a apagar, a presentar nuestra carne, en nuestro plato, miren que rico, les aconsejo que lo prepare, esta carne queda súper deliciosa, le ponemos frijolitos, se acompaña con cebollita y cilantro, y unos rabanitos, miren que bonitos, aquí tenemos la presentación, aquí tenemos la receta ya terminada, no podía faltar un toque de limón, espero que les guste y se animen a prepararla, gracias por acompañarnos.